bueno buenas a los hoy estamos con una ballesta crossman de 40 libras una de las armas más peligrosas que yo tengo esta arma es sumamente peligrosa a comparación de las pistolas los rifles el revólver de co2 etcétera etcétera y por qué razón es tan peligrosa pues les voy a hacer una pequeña demostración con el tarro que está en el fondo el blanco si es que le doy claro está ya que es un mira es algo compleja y vieron la descomunal reacción ya que son 20 kilos de fuerza literalmente que tiene la cuerda de esta ballesta y eso que es un modelo de los pequeños de que hay ballestas de 150 o 180 libras que son prácticamente mortíferas y en este caso pues mi ballesta que es un modelo pequeño pues para más que todo casa menor tiene muchísima fuerza que es la fuerza de impacto de la flecha simplemente se lleva la botella por delante y al final del vídeo vamos a ver si logramos pues atravesarla o no que le hicieron las flechas eso sí teniendo en cuenta que estos dardos no son dardos de casa si son sino que son los la munición estándar de la ballesta por lo tanto no están diseñados pero para perforar o penetrar con tanta fuerza a diferencia de otros dardos que si tienen la punta de acero lo bastante fuerte para atravesar cualquier cosa muy bien hay que hacer un tiro como lo había mencionado antes la mira de la ballesta es compleja además de que lleva bastante tiempo de no usarla y también les muestro cómo usar una ballesta claro está el mecanismo siempre hay que poner la flecha hasta el fondo el seguro esta palanquita es el seguro de la ballesta todas las armas tienen seguro porque no falta el imbécil que se meta un tiro y tratándose de la ballesta es muy peligrosa porque a diferencia de los diábolos o los balines de las armas estándares que yo tengo que no te causarían tanto daño o solamente perforarían un milímetro dos milímetros de grosor de tu piel por así decirlo la ballesta si tienen la potencia para atravesar la mano para atravesar el pie obviamente dependiendo de la munición aunque esa munición también es bastante peligrosa como lo había mencionado antes estas una de las armas más peligrosas que tengo yo puedo matar a alguien si le llegó a disparar en la cabeza con esta cosa por lo tanto pues si vas a adquirir una de estas aunque es muy buena para casa más que todo para cazar peces o casa menor esta cosa no está hecha para cazar animales grandes sino pues que también tienen que tener mucho cuidado por eso que hasta las ballestas traen seguro como pueden ver las flechas la atravesaron totalmente sin ningún problema ahí quedó una incrustada para que se den cuenta del poder de esta ballesta nada más de 40 libras y las demás atravesaron el tarro con como si no siguieron derecho prácticamente por lo tanto esta arma es una de las más peligrosas que no puede tener siendo un civil